Girl, come through and let's do what we do Girl, come through and let's do what we do Buenas tardes, hermana Anabel Atencio, directora del colegio, coordinadoras académicas, personal docente, padres de familias, compañeros y público presente que me escucha. Mi nombre es Alejandra Guevara y pertenezco al 11 grado B y tengo el gusto de hablarles acerca de cómo la pandemia del COVID-19 ha logrado crear otras estrategias en nuestras vidas para que seamos mejores personas. La pandemia debería representar una toma de conciencia global sobre la necesidad de cuidarnos con humanidad y cuidar al planeta, nuestro único espacio vital. Joseph Carls Ruiz Esta pandemia sin duda alguna nos enseña varias grandes lecciones de vida que debemos meditar para ser mejores que antes. Me gustaría empezar hablando acerca de la toma de conciencia que debemos tener con el planeta Tierra. La crisis ha puesto en evidencia nuestra fragilidad como especie y llega justamente cuando empezamos a saber que la emergencia climática es muy real, aunque difundida en el tiempo. El mundo real puede cambiar de la noche a la mañana, que la economía puede colapsarse, que los países y ciudades pueden quedar desiertas, que los grandes bosques como el Amazonas y países incluso como Australia pueden arder en cuestión de horas. Y allí es cuando debemos darnos cuenta que el mundo como lo conocemos no es infalible. Debemos de levantar el pie del acelerador, de pensar en iniciativas de desaceleración. Por otra parte, el valor tan impresionante que ha tomado lo cotidiano y lo pequeño en nuestras vidas. ¿Quién nos hubiera dicho antes que no podríamos dar ni un abrazo o un beso amoroso a nuestros seres queridos? Por eso, ha sido fundamental los miembros de nuestras familias, para que nos ayudemos y apoyemos a hablar y escucharnos, bromear, reír juntos, comer juntos y pasar el tiempo unidos. Más que todo, alentándonos mutuamente no solo a olvidar el sentimiento de ansiedad del momento, sino que también para tener una idea de que la vida continúa y que estos momentos difíciles pronto pasarán. El prójimo también ha tomado un papel importante para que seamos mejores personas. Como dice una frase, no hemos nacido solamente para nosotros. La gran mayoría de las personas estamos acostumbrados, y más que todo en las ciudades, a tener muchísima gente a nuestro alrededor, pero sin tener un contacto humano y cordial. Esta pandemia nos ha ayudado a salir de nuestro mundo interior, para conectar con el otro, con el de al lado, como dice el Papa Francisco. Hemos tenido diferentes emociones morales de acercamiento humano, como la compasión, la empatía, la solidaridad, la ayuda a conocidos y también a desconocidos. Y debería ser algo que se mantenga en el tiempo, y no solamente en los momentos de crisis. Por último, y no menos importante, quisiera expresarles también lo importante que debe ser para cada una de las personas mantener la armonía y el equilibrio en nuestras vidas. Durante este tiempo, hemos visto en las noticias, en internet, e incluso en personas cercanas a nosotros, sobre el aumento de la depresión y angustia a causa del encierro. El humano tiende a desestabilizarse cuando hace y cuando deja de hacer cosas, y eso nos muestra que nos hace falta un orden y armonía que equilibren nuestra vida. Muchos de nosotros hemos descubierto que podemos ser mucho más creativos de lo que pensábamos, a atrevernos a tomar cursos en línea, a leer unos muy buenos libros, y entre otras muchas cosas más. Todos tenemos talentos que debemos descubrir y poner al servicio de los demás. Esta gran lección de vida nos hará personas más armónicas y equilibradas, si seguimos cultivándola y poniéndola en práctica día a día. Los animo a todos y a cada uno de ustedes a que se esfuercen por lo que realmente quieren, que sean fuertes, porque el camino no es fácil. Amen cada día a su familia como si fuera el último, porque no sabemos en qué momento ya no podamos disfrutar de las bondades que nos ha dado la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.